De cuentas, hay dispersas por el mundo, pero hay muchas españolas, no hablamos de Asturias nada más. De todos los casos de señores españolas, dispersas por el mundo, que son muchas, esta es la de cara. El 2 de octubre próximo cumplirá 143 años. Yo siempre digo, señor presidente, siempre digo que es más vieja que yo. Y ya es decir, naturalmente es una casa abierta y aquí vivimos de los socios, naturalmente vivimos de los socios. Entonces, cuanto más se quieran hacer, bueno, eso sí, les pedimos el EMI para hacer la ficha. No para saber de dónde son, que eso nos importa menos. No sé, aquí son todos bienvenidos o tienen que aceptar lo que aquí se imparte. Naturalmente, esto es una casa asturiana, se impartirá mucha cultura asturiana, pero no solo asturiana. Esto es universal. En el tema, por ejemplo, de competentes, tenemos competentes de México, de Perú, de muchas latitudes, de Estados Unidos. De Estados Unidos hay gente aquí impartiendo conferencias. Entonces, es una casa abierta y todo el mundo que quiera venir y sumarse es bienvenido. Cuanto más vengan, más posibilidades tendremos y de hacer cosas mejores. Y aun siendo así con una economía muy ajustada, aquí se imparten actos de un nivel muy alto. Muy alto. Y como veo que hay gente nueva, por eso estoy diciendo esto, para que sepa que el centro asturiano no es para ir a pasar el rato. Es una casa donde se puede ver cosas muy interesantes y naturalmente compartir, compartir con nosotros. Porque somos la casa de los asturianos y de los amigos de Asturias. Así es que todo el mundo que les quiera venir será bienvenido. Y bueno, pues hoy tenemos un acto de dos personas ya muy mayores. que, bueno, pues solo por la experiencia de la larga vida, seguro que nos van a hacer algo muy interesante. Está por aquí Emma, una estudiante de PRO, que tiene mucha culpa, me parece, en que esto se vaya a realizar. Es culpable, me parece. Así que, allá tuvo las consecuencias. Bien, tenemos el presidente que se tiene que ausentar porque tiene otras obligaciones que no puede iludir. Y está aquí aguantando, por eso le estaba diciendo que venga, que es rápido. Naturalmente, es el último que le tengas que marchar. Pero bueno, pues así. Entonces voy a hacer una pequeña asemplaza, pequeñísima, porque yo aquí vengo a escuchar a los que participan. No a escuchar en lo mismo. Y entonces voy a dar unas pequeñas, unos pequeños datos. Que, bueno, es una entrevista de Chiara, porque es que he oído que te llaman Chiara. Sí, Chiara, Chiara. ¿Te gusta que te llame Chiara? No, es que es así. O sea, es un hombre italiano, yo no soy italiana, no tengo nada que ver con Italia, pero mis padres decidieron llamarme Chiara. Bueno, pues yo intentaré recordar, porque yo como leo Chiara, pues igual... Es una entrevista de Chiara Cortina al periodista deportivo asturiano, jifonés, youtuber Rodrigo Fárez. Chiara es creadora del podcast Historia sin contar. Y ahora, Rodrigo Fárez revelará las claves de su éxito en el mundo tan competitivo como es el periodismo deportivo. También honorará de los entresijos, de su profesión y de las historias que no captan las cámaras. Será una entrevista llena de risas y curiosidades sobre el periodismo deportivo en la era digital. No voy a decir nada más. Simplemente que vamos a tener los oídos muy abiertos para disfrutar de vuestra intervención. Así es que, bueno, como va a ser, me parece, una entrevista, ¿tienes la palabra, Chiara? Gracias. Vale, pues lo primero, muchas gracias a todos por venir. Bueno, ya me han presentado, pero soy Chiara. Y básicamente, esto es una entrevista de un nuevo podcast que empecé literalmente en febrero, que se llama Historia sin contar. Y ánimo a todos a suscribiros a YouTube y apoyarlo, porque básicamente el podcast trata sobre descubrir personajes u oficios curiosos de todo tipo. O sea, he entrevistado, pues, monja de clausura, medium, chef de estrella Michelin, medallista olímpica, o sea, de todo, un poco. Y hoy, pues, no es nada de diferencia. O sea, hoy tenemos a un periodista deportivo, uno de los grandes, así que otro más. Y nada, y obviamente estamos en el centro asturiano, porque, pues ahora digo, es asturiano. Y nada, pues para empezar, yo creo que lo que hay que hacer es un pequeño resumen de cómo has llegado a esto. Antes te iba a hacer una pequeña, un pequeño comentario. Dices tú, bueno, lo hemos tenido al medium y le falta el fantasma, que soy yo. Pero sí, sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti, Chiara, y también a Emma, que ha estado también en producción durante dos estas semanas, días. Y sí, bueno, aquí estamos para contestaros a lo que necesitéis, cuándo necesitéis y a lo que queráis. Genial. Pues eso, o sea, vamos a ver, quiero saber primero cómo empezaste en el mundo del periodismo, del deporte, bueno, fútbol en concreto, pero, ¿cómo empezaste ahí? Bueno, yo empecé haciendo una cosa que, sobre todo, a vosotros los dos, no lo recomiendo, que es pasando de mis padres, y haciendo una cosa que no se puede decir, y que no he dicho muchas veces que ahora, y es que yo tenía 15 años, cuando yo lo tenía tan claro de pequeño, que mi sueño era, pues como jijones, como asturiano, yo quería ser narrador de los goles del Sporting, ¿no?, de mi Sporting. Y entonces yo quería, bueno, antes empezar, y yo soy muy culo inquieto para muchas cosas, también soy muy precoz para otras, y con 15 años, me acuerdo que vi un típico cartel por la calle de, una especie de estudio y curso de comunicación audiovisual. Y dije, bueno, pues esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, y le ofrecían hacer cámara, pero me refiero a grabar, no hacer intervenciones delante de la cámara, sino a grabar con la cámara, editar, un poco empezar desde el inicio, ¿no? Y falsifiqué el DNI. Buen convicto. Por eso digo, no lo hagáis, ¿eh?, que os estoy viendo. Más que ahora, porque al final, no tenía yo 16 años y era la edad mínima, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, yo quiero hacer esto sí o sí, quiero empezar ya, y no lo puedo esperar, porque encima soy yo el 24 de diciembre, que me queda todavía medio año para cumplirlo, y si me sigo puede, porque yo no puedo, si soy el mismo año, ¿no? Entonces hice esa pequeña mentira piadosa para empezar. Y a partir de ahí, pues yo recuerdo que empecé, pues eso, yo era operador de cámara, y yo edité, bueno, a día de hoy sigo editando vídeos, porque aquí es este portátil, es porque tengo que subir un podcast, que era la vez esta misma mañana. Y poco a poco me fui dando cuenta de que era lo que me gustaba, disfrutaba, llegué a trabajar en unidades móviles, poniendo y tirando cables, que es una de las cosas que no sabe absolutamente nadie, y que estoy muy orgulloso, porque al final sé también que es una profesión en la que tienes que tener mucha empatía con la gente que viene detrás de la cámara, porque al final es un equipo. O sea, está muy bien que yo haga entrevistas con jugadores y con el micrófono delante de la cámara, pero también hay que tener en cuenta que detrás hay gente de sonido, gente que es operador de cámara, el montador, el realizador, y hay que tener un respeto eterno a toda esta gente, porque es parte de tu equipo, ¿no? Y hasta que llegó la carrera universitaria, ¿no? Que me fui a estudiar a Salamanca, ahí estuve haciendo prácticas también, siguiendo un poco la actualidad de la Unión Deportiva Salamanca, categorías inferiores, y ya es cuando terminó la carrera, y después de un par de becas en el extranjero, pues me volví a Gijón, y es cuando empecé, digamos, en serio, ¿no? Con lo que es el periodismo, en la cadena S de Gijón, donde aprendí todo, y hasta el día de hoy, básicamente. Joder, joder. Y, por ejemplo, tú dices que empezaste a los 15 años, ya a full, querías dedicarte a eso, pero ¿no tenías el típico sueño de niño de que eres el jugador de fútbol, no un periodista? El sueño de todos, al menos los de mi generación, no sé si con vosotros cambia un poco, pero lo que era, o ser jugador del Sporting, o ser cantante, o ser algo parecido. Y lo más parecido que encontré, ya que cantante, tuve una banda, pero no fue muy allá, jugador de fútbol, no tengo partes, como digo en Asturias, y lo más fácil es estar muy cerca de esto, que es ser periodista y contar las hazañas de otros, y intentar también contar noticias, y es por eso por lo que elegí, ¿no? Un poco por, porque era lo más próximo a lo que más me gustaba, ¿no? Y de hecho, a día de hoy siempre digo que yo tengo la gran suerte de que me pagan por trabajar en lo que es mi hobby. Y ese es otro tema que ya nos meteremos luego en ello, que es algo que interesa mucho, que es, pues, cuánto cobran los periodistas, etcétera, pero primero vamos a entender un poco más hasta dónde has llegado, porque no eres un periodista cualquiera, o sea, muchos de aquí ya te conocen de antes, y eso no es muy normal. Entonces, desde que, por ejemplo, acabaste la universidad, ¿cómo has llegado a donde estás ahora? Que has pasado por un montón de canales, de equipos, etcétera. Trabajamos mucho, teniendo muy poco tiempo libre, organizándose mucho en el día a día para intentar compaginar, ¿no? Lo que es la vida privada de uno, el disfrute con lo que es la responsabilidad, ¿no? Que conlleva todo esto del periodismo, y a partir de la universidad lo que hice fue, empecé las prácticas en la cadena Serre Gijón, y seguramente se fue la, no voy a decir la época más dura, pero sí la época en la que, hablando un poco de dinero, que ya luego si quieres entramos en detalles, me di cuenta de que no era una profesión fácil, porque yo llegué a compaginar la brecha con la cadena Serre, con una colaboración con un periódico que ya no existe, que es la Mara de la Bue de Asturias, con otra colaboración con una revista, más otra colaboración. O sea, yo tenía cuatro colaboraciones, y entre las cuatro no me llevaba ni a 300 euros. ¿Eso qué pasa? Que ahí es donde mi madre me dice, oye, ¿a ti te compensa todo esto? ¿Te compensa estar de lunes a domingo, trabajando 12 horas al día, dejándote el lomo? Y me lo decía, porque él me dice, tu abuela tiene una sidrería, y si quieres, te pones a esta ansiedad, ahí en la avenida Castilla, y te paga más, porque en aquí está un camarero. Y yo dije, mira, yo mientras pueda voy a seguir, a seguir, a seguir. Y entonces es cuando de repente, me llega un día la llamada de Josef Pedrerón, que mucha gente lo conocerá, y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Estoy entusiasmado? Me quedo así que yo, pensaba que era una broma y le pongo dos veces. Y a la tercera me dice, yo soy yo, soy yo. ¿Cómo está? Yo soy yo. Y entonces me convence para venir a Punto Rally, aquí en Madrid, que fue la primera aventura ya, digamos, sería fuera de Asturias, y entonces, de la noche a la mañana, pasó ese, el becario en la cadena SER, que de vez en cuando iba a entrenamientos del Sporting, a de repente narrar partidos de Europa League con el Atlético de Madrid. Y claro, el cambio era tan grande, la exigencia también era muy grande, la carga de trabajo era distinta, porque era parecida, y claro, fue complicado de bajar un pedrerón, porque exige mucho, vamos a decirlo así, de una forma suave. Y a partir de ahí, pues ya me ficha la tele, estoy ocho años en lo que a día de hoy se sigue llamando Vuelta y Visión, compaginándolo, con la opción premium que era de InSports, lo que ahora es Movistar, y luego ya me ficha ESPN, que es el medio número uno del mundo, de Estados Unidos, y soy un poco la voz de ESPN en España, tanto en inglés como en castellano. Entonces, miras hacia atrás y dices tú, bueno, bien, me ha ido bien, he tenido suerte, he tenido también esa, ese puntín, de vez en cuando necesita mucha gente estar en el sitio y en el momento adecuado, pero también es cierto que trabajé mucho y que a día de hoy sigo trabajando mucho y es un poco lo que siempre digo aquí, forjado a fuego, que es también un poco el gen asturiano, el hecho de que, chicos, Madrid nadie le va a regalar nada y en el momento en que bajas a guardia va a venir uno, dos, tres, cuatro o cinco y te van a quitar el puesto. No, totalmente, eso pasa con cualquier cosa, no son los periodistas y has hablado sobre la suerte y tú claramente has estado en momentos épicos en el mundo del fútbol, sobre todo, como por ejemplo cuando Cristiano dijo que dejaba el Real Madrid y tú mismo has dicho que eso te cambia un poco la vida en el mundo periodístico. Entonces, ¿cómo influye el poder sacar el primero una noticia tan grande? A ver, influye sobre todo, para contextualizar un poco, pues la gente que no lo sepa, el Real Madrid gana la penúltima Champions contra el Liverpool en Kiev, ¿no? En 2018, creo que fue. Y entonces, yo aquel día, la verdad que tenía dudas y tal, un poco pues no sabías quién va a ganar, un partido te puede ganar cualquier equipo, ¿no? Y entonces, llamo a la gente que estaba muy cerca de los jugadores, a ver si hay alguna noticia de última hora, etcétera, y entonces hablo con alguien muy cercano, a Cristiano, y le digo, ¿qué tal está el bicho? Y me dice, está bien, tú búscale, que te quiera hablar. Entonces, aquel año, yo creo que la había entrevistado ya tres veces, durante la misma temporada, que era muy extraño, pero tuve la suerte y siempre yo le preguntaba, hey, Cris, ¿cómo está el tema de la renovación por el Madrid? Vea, estoy feliz, estoy feliz. Digo, bueno, si está Freddy Ir, está todo bien, está todo en orden, digo, renovará. Entonces, yo tenía la pedrada en la cabeza de que este tío va a acabar el partido y me va a decir que va a renovar. Entonces, el tío, yo con él, busca, le busca, acaba el partido y todos los periodistas se van a por Gareth Bale, que había sido el que había marcado dos goles, de chilena y que había sido un poco la estrella. Lo que pasa es que yo dije, a ver, Gareth Bale habla en inglés, le cuesta hablar mucho castellano, voy a tener que traducirlo en directo, es súper incómodo esto. Entonces, me giro y ya estaba Cristiano viniendo para acá. Entonces, cuando veo a Cristiano, le voy para acá, digo, bueno, bien, el partido va a ser fácil. Y entonces, cuando me dice, ha sido muy bonito, jugar en el Real Madrid, y claro, le pregunto, que por esto es una despedida y tal. Y entonces, ahí sí que es cierto que no había ni terminado la entrevista y que el móvil ya me estaba sonando con gente de Argentina, de Estados Unidos, porque pensaban que la entrevista era grabada. Y ahí es donde te das un poco cuenta de lo que es la magnitud de lo que ha dicho y que tú has sido tu protagonista, a pesar de que tú no eres más que un medio de comunicación. Y fue muy curioso porque luego, ese mismo día, claro, yo tenía que entrevistar pues a Salfa Ramos, a Kiko Casillas, a trabajar, a Asensio, a Benzema, bueno, pues a todos estos, ¿no? Entonces, lo curioso es que con un par de ellos les dije, oye, te voy a preguntar antes de que se encienda el pelotito rojo, te voy a preguntar por esto que me acaba de decir cristiano, y no se lo creía a nadie. Dice, ¿pero cómo va a decir cristiano esto? ¿Qué dices? ¿Tú estás loco? Digo, bueno, y me acuerdo de uno de ellos que cuando se lo pregunto en directo se me quedaron en la cara de un puato. Y acaba la entrevista, se da la vuelta y va por cristiano en plan, ¡tú muerto! ¿Por qué? Muy, muy enfadada, ¿no? Porque diciendo, oye, que es un día muy bonito para Real Madrid, tú tienes y ahora mismo todo el mundo está hablando de que no te vas a ir, ¿no? Y eso sí que es cierto que me cambió un poco no la vida laboral como tal porque yo llevaba muchos años entrevistando, pues eso, al propio cristiano, a Messi, a, pues eso, a Casillas, a Vicky, a Xavi, a Iniesta, a, bueno, más gente un poco que conocemos, ¿no? Pero sí que es cierto que es cuando me di cuenta de la importancia que tiene la televisión y de los virales, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un mundo en el que vivimos por y para los virales, redes sociales y claro, ese es seguramente el momento la entrevista y el personaje más importante de los últimos 10-15 años y entonces ahí sí que es cierto que te da un impulso a nivel mediático importantísimo porque ahora no soy Rodrigo, antes era el devuelvo y ahora soy el de la entrevista de Cristiano y es así, o sea, vivimos etiquetas y mañana, pues yo que sé, romper un plato y sabes que rompa el plato entonces claro, ahí es donde te das un poco cuenta de esa magnitud que es una magnitud ya global que todo el mundo te conoce por esa entrevista y bueno, yo muy agradecido a Cristiano que encima le gusta la fabada Cristiano que si no te ríes prepare un partido a lo bestia con cuatro horas de estudios, etcétera, que debería seguramente, más o menos pero porque ya lo tengo interiorizado, o sea, yo ya sé qué fichajes tiene la Almería, yo ya sé que el portero de la Almería se llama Maximiano y el delantero se llama Batistado, hay gente que no está muy, muy puesta en el fútbol y que tiene que estudiar un poco más, pero yo eso ya lo tengo que es una base indegociable y luego sí que es cierto que lo que hago normalmente es echar un vistazo a las historias, a los momentos de forma de cada jugador, tenemos ahora herramientas tremendamente positivas para eso y para facilitar un poco el trabajo del periodista y que están a la acceso de mucha gente, que dicen, pues mira, este jugador en los últimos cinco partidos ha marcado un gol o dos goles o ha estado fuera de juego no sé cuántas veces y eso nos ayuda mucho porque eso forma parte de la preparación y en lo que yo estoy muy, muy también centrado es en el hecho de conocer todas las noticias que están en torno a cualquier jugador de cualquier equipo porque es fácil saber que el Madrid o el Atlético de Madrid o el Barça pues eso, X jugador se va o acaba contrato o que a este la novia le ha dejado que parece que no pero influyen los rendimientos o que al otro mientras estaba jugando le han robado en casa pues ese tipo de noticias que también influyen en el aspecto deportivo pues me gusta también tenerlas controladas sobre todo porque creo que tenemos una responsabilidad importante los que estamos al otro lado de la cámara y es el hecho de que alguien nos utilice para informarse y que sobre todo lo que digamos sea verdad porque si no pierdes muchísima credibilidad y pierdes lo que es la esencia del periodismo de la comunicación que es esa fiabilidad que todos tenemos que buscar ¿y eso te ha pasado alguna vez? ¿he decidido incorrecto o que no es cierto el que me dijo? no tanto pero sí que me ha pasado que fuentes gente a la que pregunta si están en torno a sus jugadores reciben informaciones distintas y yo voy a decirlo abiertamente el año pasado yo di por hecho que Mbappé iba a llegar a Gran Madrid el verano pasado y esas fuentes a día de hoy te lo confirman con datos etcétera pero claro al final el que hagas la cara eres tú y entonces yo no engañé a nadie pero también es cierto que a mis fuentes con muy buena intención sí que se la clavaron un poco pero porque al final el fútbol es un deporte que depende del director deportivo del presidente de la gente del representante del otro representante de la familia de la familia no tan cercana y entonces eso parece una tontería pero influye muchísimo en los mensajes que pueden dar y a ver yo el año pasado en la gira de Estados Unidos yo vi como un directivo del Real Madrid al teléfono cerraron el línea de crédito cuando yo estaba a tres metros para fichar en papel y no es claro qué mejor pista que eso lo va a sacar al final pues la cosa se trunca por una cosa por otra y yo creo que ha sido un poco el capítulo más no voy a decir incorrecto pero sí el más llamativo que me ocurre porque el resto son cosas más pequeñas que me influyen mucho pero yo por eso siempre intento tener doble confirmación de todo más que nada por eso para mantener un poco la confianza de la gente que te sigue y luego entiendo que porque todo el mundo se está escuchando a todas horas y confía en vosotros todo lo que digáis también puede llegar a influir en los fichajes o en lo que pasa realmente en el mundo del fútbol o sea que un reporteo diga que está pasando esto puede influir en el precio de un fichaje o de que un contrato se rompa o lo que sea ¿soleis pensar mucho en eso o no? yo intento no pensar pero sí que es cierto que es inevitable y es un poco también faena porque aquí con esto que dices que ahora es muy interesante porque y esto está bien que todo el mundo lo sepa hay muchos intereses y cuando hay muchos intereses hay mucho dinero y ahí llegamos aquí de la cuestión cuando de repente te viene un agente un representante de un jugador y te dice oye si tú me hablas bien de este jugador igual podemos llegar a un acuerdo y entonces cuando dices tú ostras esto es de las películas y claro ya te dice ¿qué precio tienes? y ya estamos en un terreno muy farragoso y eso me ha pasado o sea eso me ha pasado que ha venido alguna gente diciendo oye yo quiero que hables bien este jugador y yo decirle a ver tu jugador con todo respeto no es del nivel pues un Madrid un Barça un Atlético de Madrid y dice ya pero si yo te doy esto igual si quieres de ese nivel entonces claro llegas a ese momento que joder es que te lo piensas me estás dando mucha paz aquí pero pero cuando dices a ver si el tío como un tío ya está tú estás aquí en una carrera de fondo y si ahora mismo abres la puerta para uno van a llevar varios que se van a acabar enterando y al final vas a ser alguien que te estás vendiendo y yo conozco muchos periodistas que se han vendido claro lo conoces porque te lo acaban diciendo y es donde dices tú bueno pues ahí ha acabado con sus historias pero pero influye mucho y esa es la responsabilidad que os digo que tenemos y que por eso hay que prepararse bien hay que estudiar hay que hacer caso a la gente que te quiere y a la gente que sabe para intentar no caer en esas tentaciones que están a la vuelta de la esquina y que son mucho más habituales de lo que pensamos oye claramente hay gente que lo ha aceptado o sea que hay gente que no nos deberíamos de fiar tanto entre comillas pues sí y eso pasa en el periodismo deportivo como puede ser en mi caso en fútbol pero pasa también en política también con compañeros que de repente han rajado equis político y de repente al día siguiente están enamorados de ese estuvo a ver qué ha pasado aquí ¿dónde has ido a cenar ayer? cuéntame ¿quién ha pagado? y eso pasa y en el mundo del fútbol lo estamos viendo ahora con Rubiales si me cuento compañeros míos yo con Rubiales he sido bastante crítico porque ha hecho cosas guapas pero ha hecho otras cosas que han sido y ya no me refiero a lo que está saliendo ahora pero me acuerdo un día que yo no estaba nada de acuerdo con llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y digo ahí está tenemos estadios espectaculares y el formato es muy bonito imagínate pues en Sevilla en Valencia en Barcelona en Asturias pues cuatro aficiones que te dan cada temporada o que vayan rotando y que formen una fiesta tremenda en cada ciudad y de repente se le da una Arabia Saudí que digo a Arabia Saudí tú no puedes ir como quieras yo tampoco puedo ir como quiera y encima matan gente porque matan gente y o sea si mañana cogemos ir a Arabia Saudí pues Dios no lo quiera pero le robas la cartera a uno te matan y yo he estado en una plaza en Arabia Saudí donde estaban limpiando la sangre con manguera porque si yo había media hora antes pues hubiera visto la ejecución y encima me hubieran puesto en primera línea porque es más humillante para el relo y entonces claro yo no quiero que España esté mezclada con estas historias y entonces muchos periodistas de aquella me dijeron digo Rubiales no es tan malo ¿cómo no es tan malo? de a ver esto me parece rarísimo y yo denuncié muchísimo aquello porque no me parecía lícito y entonces claro aquellos periodistas que me decían que Rubiales no era tan malo y que ayudaron mucho a Rubiales a crecer y que decían todo que a Rubiales ahora ¿dónde están? y seguramente como digo yo no hay cuevas en este país para que muchos periodistas se escondan porque porque han ocultado auténticas historizadas que no han salido pero que ya se han empezado a salir pues ya sabemos que podemos confiar de ti pero ahora vamos a meternos en ese mundillo que está ligado que es el dinero que a mucha gente le interesa pues por lo que decías al principio de que los titulares es el clipe y todo pues hay temas que interesan más que otros y el dinero pues es uno entonces me gustaría saber si el periodismo está bien pagado y sobre todo pues en particular el deportivo está bien pagado para cuatro o sea más o menos cuatro el resto sufre y es una profesión que vamos a decir números ya os digo mi primer sueldo con cuatro colaboraciones no llegaba a 300 euros mi segundo sueldo ya cubriendo al Atlético de Madrid y a la Selección Española no llegaba a 1.300 euros que bueno que ya por lo menos es algo mejor que puedes pagar el alquiler pero claro viendo como están últimamente los precios y más en Madrid pues es complicado pero claro no te esperes cosas mucho más allá de eso y claro con la responsabilidad que nosotros tenemos llama mucho la atención y que sí que es cierto que hay mucha gente que son los top que ganan millonadas 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 que es lo que precisamente no gana el resto de de periodistas pero está muy mal pagada en general ya no es cuestión de ser periodista deportivo sino también periodista generalista o de sucesos o de cultura es muy complicado ganarse la vida y es una profesión muy pasional que si tú no tienes el corazón puesto pues es complicado que la cabeza te acompañe pero está muy mal pagada en general la profesión porque es muy complicado encontrar a la gente de más de 2.000 euros es ya difícil y por ejemplo tú estás dentro de esos cuadros no, no ojalá 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 lo primero que haría sería invitaros a todos a una pagada y me pondría aquí a descartear pero no, no no estoy en esos cuadros no me quejo porque afortunadamente soy de los que están más arriba de 2.000 pero no, no lo de las millonadas yo creo que es una cosa muy exclusiva para gente muy, muy arriba y prueba de ello es que tengo aquí el portátil para subir un podcast tengo que seguir buscándome la vida sí o sí claro porque ese es otro tema porque mucha gente no solo te conoce por la tele sino también por YouTube que eres un montón de suscriptores ahí tengo envidia sana 350.000 o más o sea que increíble y dirías que YouTube hoy en día te da más dinero que el periodismo no, todavía no ¿no? no me ha dado en algún momento algún momento sí que es cierto que me ha dado más dinero porque me acuerdo una cosa que además fue muy random una colaboración que tuve para el Mundial de Rusia 2018 que fue el mes que más pobre en mi vida y seguramente más pobre haré gracias a YouTube y ahí fue donde me di un poco cuenta de que yo siendo el pionero un poco del periodista que está en televisión y que abre su camino también en un canal de YouTube ahí me di cuenta que YouTube puede ser una forma de vida y ahora hablo de YouTube pero puedo hablar de TikTok de Twitch de cualquier plataforma si te lo montas bien si trabajas si tienes constancia si te acompaña un poco el algoritmo que creo que es muy importante yo creo que sí que te puedes llevar a dar la vida con más tranquilidad y encima lo bueno de YouTube es que no tienes jefes por lo cual haces lo que te da la gana sin que nadie te venga con el látigo por detrás para reunirte y eso de YouTube yo creo que está empezando a ser una realidad ahora y fíjate que estamos en 2024 y yo ya llevo en YouTube desde 2016 que yo hago una cámara muy pequeñita y me llamaban el fliki me acuerdo además fijado Manolo Lama lo conocemos todos que es muy buen amigo mío pero Manolo Lama un día le digo Manolo para acá que estoy haciendo un video blog un diario de lo que estoy haciendo en el viaje con una cámara pequeñina que tenía yo y le digo bueno y me dice a ver yo ¿para qué es esto? bueno esto es para una cosa que tengo yo en YouTube y dice ya no sabes dónde salir y le giré la cara y digo ¿cómo tienes tanta ganaduras? y me dice se me queda así yo tengo lo mío en la tele que cobro bien poco y esto que es una cosa que de repente estoy empezando yo solo y tal y le digo tú tienes Google Televisión a mediodía tienes a los ocho y media un programa exclusivo en la cadena copia a las doce cada vez lo pongo estás todo el día en la cadena copia naran los partidos el fin de semana y luego encima vienes representar los marrones de Madrid y digo no te compares a mí y se quedan así y dice pues tienes razón pero bueno hay que trabajar y hay que tomarlo de la mejor forma posible porque al final ya tenemos un hobby y lo disfruto y bueno esto me interesa pero yo creo que interesa mucho pues a los jóvenes en general porque ahora hemos pasado de que el sueño sea ser futbolista a mucha gente querer ser youtuber y tú has conseguido números que para mucha gente es como wow un logro increíble pues un montón de suscriptores subir vídeo pues muy de manera muy constante con seguidores muy fieles pero aún así me estás diciendo que no consigues ganar más dinero de lo que ganas ahora mismo siendo periodista ¿cuál crees que es la barrera que hay que superar en términos de suscriptores o vídeos o gente para poder llegar a esos niveles que todos aspiramos de wow es que quiero ser millonario en cuánto tú bueno primero nunca penséis en ser millonarios en ningún sector esto es como llegar a ser futbolista ¿quieres ser futbolista? sí pero es que llegan tres tres de cada cinco mil entonces eso lo primero es muy muy complicado lo segundo tienes que también tener un componente de suerte o sea porque el trabajo usa muy bien la constancia también la regularidad que es lo que yo siempre digo aquí fijado pero también es cierto que hay un componente de suerte importante que de repente youtube o twitch o tiktok pues esta me gusta de promocione y básicamente para esto también es una de las cosas que es nueva y que mucha gente no sabe para ganar dinero en youtube no es cuestión de sacar pues el vídeo que hice ayer con cote que es un jugador del sporting que te va a ver su granja les va a que es tal un vídeo fantástico pero claro el tema es que tú miras las views que tienen menos de 24 horas y el dinero va a depender de dónde te tienen esas views es decir no es lo mismo un tío que te puedan ver 100 desde Ecuador que 10 desde Estados Unidos porque la pasta o el mercado los anunciantes meten más dinero en el de Estados Unidos que los 100 200 300 o 400 de Ecuador y os pongo un ejemplo un buen amigo mío que además también es asturiano Álvaro Fidalgo jugó aquí en el en el en el en el Real Madrid en la cantera lo fichó un día que sería hace 3 años más o menos el América que es un equipo de México que es como si fuera el Real Madrid allí entonces van a ganar la liga hace 4 meses y me dice Rodri si quieres estás invitado y te abro las puertas del club haces lo que te dé la gana contenido genial para tu canal de YouTube y para Twitch para lo que te dé la gana digo si me das el acceso voy para allá el vídeo tiene más de no sé 200 300.000 visualizaciones y ese vídeo por el mero hecho de que la gran mayoría de los espectadores son mexicanos tiene mucha menos monetización que cualquier vídeo que pueda llegar a solo españoles que tenga 10, 15 o 20.000 views para que porque ahí los anunciantes dicen yo le voy a meter aquí pasta al mercado más con poder más adquisitivo y en este caso entre España y México por poner el ejemplo es más España que México entonces depende mucho de donde tengas tú la view y donde te venga el seguidor pues igual hay que empezar a hablar en inglés no te creas que no lo que sabes que encima de cómo puedo hablar en inglés pero también te digo y ahora el momento en el que tú subas tu contenido tu podcast y creo que no va a tardar mucho y que de forma automática una inteligencia artificial te la traduzca para que en vez de a mí verme hablar en castellano pues que se me escuche hablar en inglés y que tú elijas el acento si quieres británico o si quieres americano o lo que quieras eso ya está yo creo que está a la vuelta de la esquina sí, bueno creo que hay canales los más grandes obviamente que sí que se pueden permitir eso pues mucha gente conoce a Mr. Beast por ejemplo tiene pues todos los vídeos ahora los puedes ver en la mayoría de idiomas y es automático eso es una cosa que creo que llegará y espero que llegue más pronto que tarde porque a mí me vendría muy bien no, pero bueno ya nadie y si me va bien yo prometo que a todos los que estamos aquí me acabo una pava de mojo y bueno esto tiene que ver ahora mismo tú estás trabajando con SPN pero eso es una empresa americana y entonces entiendo que su público su mayor público está en Estados Unidos o por lo menos meten más dinero en otros deportes entonces tú eso lo sueles ver en tu día a día en plan que no están metiendo tanto dinero en tu sector o no a ver dinero están invirtiendo porque digamos que el fútbol en Estados Unidos desde hace mucho tiempo está en pleno proceso de expansión de hecho cuando Villa ficha por New York no era una cosa casual sino que era una forma de establecer un vínculo ya con España y con el fútbol de aquí para intentar pues que Madrid Barça y también algún equipo que otro europeo pues empezara a construir su fanbase también allí pero sí que se nota mucho la diferencia ya primero incluso te diría que casi salarial o sea no cobra lo mismo un periodista de fútbol o de soccer en este caso para Estados Unidos que uno de fútbol americano o que uno de baloncesto eso se nota y luego se nota sobre todo en que la llegada al país o sea yo aquí estamos hablando de que cuando yo trabajaba en España yo tenía dos programas de televisión uno en cerrado y otro en abierto más luego era la cara de la Champions y de repente allí ya pasas a ser la cara de la Liga pero claro la Liga no importa tanto como aquí que es el Deporte Real y entonces eso notas mucho la diferencia también incluso a nivel de seguidores que no voy a decir que bajan porque al fin y al cabo con Youtube los mantengo y sigo creciendo pero sí que es cierto que en Twitter notas menos tráfico si tú cuando estabas en España pues me pasó pues digo ponte que no sé quién de Madrid hace más partido tienes a mil tarados diciendo que no tienes ni puta idea y que te dediques a otra cosa en cambio ahí como nadie de momento o no estás en ese escaparate tan en primera línea digamos que te respetan un poco más o me respetan o que no llega tanto en el mes entonces tiene cosas buenas y malas pero cuando dices que un periodista que sigue la NFL o el baloncesto puede cobrar más ¿te refieres a aquellos que están en Estados Unidos y hablan en inglés o también los que están en España pero no, no me refiero al mercado estadounidense porque al final tú tenés en cuenta que primero ya depende mucho la diferencia que hay de poder adquisitivo entre España y Estados Unidos que ya en cualquier otra profesión los lo que son los los sueldos ya son distintos y luego encima claro para ellos el soccer es como el cuarto el quinto deporte en el caso del baloncesto sobre todo el fútbol americano que es el deporte rey ahí pues se nota muchísima diferencia en ese aspecto entonces es un poco la diferencia que está directamente relacionada con la exposición que tienes si tú sigues a los New England Patriots o a los 49ers o a Kansas City vas a tener más exposición y obviamente por ello tienes más responsabilidad y más dinero en cambio un periodista que se iba pues eso al Madrid o al Barça que para ellos es algo secundario pues no te quejas por lo que comentábamos antes pero no es la misma exposición a pesar de que tú puedes hacer intervenciones en el club y aunque tu pasión desde pequeño sea el fútbol te has planteado una vez oye pues también me interesa el baloncesto o podría cubrir otra cosa yo es que soy un poco inútil para el básquet y para el fútbol americano el fútbol americano sí que es que porque de pequeño me gustaba que era de los que en el colegio pues hablaban mucho del fútbol americano y tal pero como que perdí un poco la afición y ahora me estoy volviendo a meter otra vez pero vamos es que no puedes comparar yo puedo ser aficionado del fútbol americano pero de ahí a hablar como habla el resto yo creo que hay una base histórica tradicional de cada país que yo no tengo y que vamos es que yo puedo ponerme un poco lo que te decía antes yo no preparo los partidos como debería porque ya lo lo conozco y lo consumo pues yo tendría que hacer una preparación de partidos de 10 horas al día no me daría y ya pues para ir finalizando un poco antes de las preguntas del público quiero mirar un poco más allá al futuro tanto tu futuro como el futuro del fútbol en general primero contigo tú dónde te ves en unos años te gustaría moverte a youtube o quedarte como periodista en spn o cómo te ves voy a tirar de la carta de los reyes magos lo ideal sería seguir en espn y pues mudarme de vuelta a asturias y tener una casina en quintes por ejemplo para ir cada quince días a hablar del esporte pero sé que es complicado entonces lo ideal sería para engañarnos poder vivir de tus propios medios porque al final es lo que lo que es mi aspiración futura es decir pues mira yo no entiendo de mis jefes ni entiendo de una empresa que mañana igual se canse de mí o que se enfade conmigo y me despida eso sería lo ideal pero yo creo que si en diez años estoy igual que ahora con mi espn más youtube yo estaré igual feliz tranquilo que parece una tontería pero que en periodismo deportivo es muy complicado conseguir por lo cual yo me voy a la cama con una cociencia tranquila bien sabiendo que puedo pagar mi alquiler cosa que en otros los momentos de la trayectoria no he podido y al final es una tranquilidad de una estabilidad que es impagable entonces como mínimo como estoy y también estás cómodo con youtube de que pues obviamente cuando uno se expone a redes sociales pues vas a recibir más hate o va a ver más comentarios o lo que sea eso a ti te da igual no es que me da igual es que no me afecta demasiado no me afecta demasiado si es cierto que precisamente por lo de Mbappé que os contaba antes me afectó un poco la temporada pasada pero no por mí sino porque hay mucho tarado en redes sociales mucho loco y no os podéis imaginar cuantos pero mucho y el año pasado un familiar medio directo recibió amenazas que digo pero vamos a ver ¿cómo por culpa del fichaje frustrado de un jugador de Mbappé Cristiano Messi puede llegar esto a alguien que no tiene nada que ver con el deporte ni con el periodismo y que por culpa de estar recibiendo una amenaza de que te vamos a cortar el cuello cuando te quedas ahí con diciendo hay mucho loco por ahí y de hecho tirando un poco de peligro dije pues voy a ver si yo te hago una amenaza y recuerdo que que iba a tener una amenaza de un tío que me escribe y me dice sé que vas a correr todas las mañanas a Madrid Río yo corro no soy fermicacho pero bueno tampoco soy USA and Bull pero bueno si viene alguien a pegarme pues puedo escapar pero si vienen dos o tres o si viene alguien de buena me pega un puñetazo y no tanto por lo insisto fue más por mi familiar pero ahí sí que es cierto que te asustas un poco y tomas un poco ese pasito hacia la realidad que dices que hay gente que está muy mal y que de vez en cuando te puede dar un susto yo recuerdo por ejemplo un día en la Romadera estaba empezando la tele y de repente viene después del partido porque la gente te ve cubriendo al Barça y piensa que eres del Barça y yo de aquella me tocaba cubrir al Barça de Guardiola entonces yo salgo del partido 0-2-0-3 de aquella Madrid-Barça goleaban y vienen cuatro Ultras de repente y los cuatro Ultras me vienen y dicen tú no voy a hacer muchos tacos que hay de menores pero imagina de hijo de tal para mí y me rodean los cuatro armarios argoneses y tal y de repente uno vio que yo llevaba una pulsera del Sporting y dice esa pulsera no salvas esa pulsera no yo soy periodista yo soy del Sporting mi hija en par el Barça me dio partió la nebuliñe de tu prima la coja y el tío cogió y bueno el cabecilla y me lo dejó de la mente y dice pues es que te vamos a pegar una hostia y yo me quedé así y la verdad que me salió solo y yo voy a hacer porque yo estaba intentando darle un poco de chamba porque yo estaba diciendo a ver tengo la romarea de aquí pero el hotel está a 50 metros si salgo corriendo igual me pegan pero no pillaron me van a pillar y entonces yo estaba pensando si entro por aquí tal cual no sé qué y el tío me dice bueno no el Sporting son aliados se quedan así y dice te vamos a dejar ir propuesta a la siguiente y bueno ahí es donde es un poco que hay gente que está está un poco de la cabeza vale pues moviéndonos al futuro del fútbol obviamente ahora pues la gente cada vez presta menos atención etcétera y están apareciendo nuevos formatos como por ejemplo la Kingsley y también aparecen personajes que todos conocemos del fútbol clásico como por ejemplo Piqué que está muy ligado a la Kingsley y anima pues eso a que se promueva la Kingsley en vez de el fútbol tradicional o que el fútbol tradicional se alíe con la Kingsley o se adapte ¿tú tienes alguna opinión acerca de eso? a ver yo creo que Piqué lo que hace es defender su producto y me parece bien porque a mí me gusta la Kingsley y soy fan de la Kingsley yo estoy ahí que si el barrio Xbox y el team o sea son un poco los equipos que más me gustan no ¿de qué equipo sois? de los dos claro tira ahí mi mario ¿sois los dos del ultimate? no es el tercer equipo o sea soy mis saquetas pero no pero a ver yo creo que que Piqué hace bien porque al final es defender lo suyo y creo que además es una iniciativa muy chula porque es una forma de consumir fútbol que la gente a mí me hace mucha gracia cuando la gente critica a Kingsley mejor esto que estar con otras cosas o que estar consumiendo otros productos de otros taraos porque en el canal de al lado hay varios taraos cuando te pones en Twitch o en Youtube siempre el tarao al lado de lo que siempre es más sano como es el deporte y aparte yo creo que promueve buenos hábitos creo que está muy bien y en general soy fan de la Kingsley y ojalá les vaya muy bien lo que pasa que yo se lo advertir yo creo que en un año habéis metido tantos splits y tantas historias que creo que volvéis un poco loco a la gente pero a mí me gusta soy partidario de ese tipo de nuevos formatos y aparte creo que la Kingsley no está pegada con lo que es el fútbol tradicional porque yo puedo salir de Sporting y de Ultimate Móstoles o de Puyentino o de quien sea y nunca voy a dejar el Sporting por ir a ver un partido de la Kingsley al igual que puede haber gente que adora la Kingsley y que hará lo contrario con el fútbol tradicional por lo cual yo creo que es algo que tiene que ir de la mano y que para nada se va a solapar en ningún momento pero por ejemplo tú verías que la gente estaba perdiendo interés con el fútbol tradicional hace un par de años y es más esto es una cosa que dijo Piqué en su día pero que sobre todo ha insistido mucho Florentino Pérez que los nuevos jóvenes no están interesados en el fútbol que y eso es que es mentira o sea tú ves lo que son las gráficas las métricas de audiencias y cuando nosotros lo recibimos ya sea en Estados Unidos o cuando yo trabajaba para Goal y para Business Post en su día o en su vista nosotros recibíamos las audiencias y el pico siempre es el joven o sea el que está empezando pues que entre 10 y 20 años el pico de la audiencia siempre es ese más luego se puede ir estabilizando puede subir depende un poco del rango de edad pero que los niños están perdiendo el interés por el fútbol es una mentira pero así de grande o sea así de grande porque es el momento en el que más fútbol se consume es el momento en el que más creación de contenido hay sobre el fútbol es el momento en el que los futbolistas tienen mejor exposición más cercanía con el aficionado y eso promueve un círculo que afortunadamente no es vicioso sino que es muy muy beneficioso para todo el mundo y que lo único que hace es que el deporte negocio también pero que el deporte esté más arriba que el mundo y yo estoy completamente contrario a esa a esa tesis porque el fútbol sigue seguirá y se perpetuará por los años pues me alegro que sea así pues ahora la verdad es que me gustaría preguntar al público un poco pues para que esto ya que es un evento presencial pues involucraras también así que si alguien tiene una pregunta para Rodrigo pues adelante que ya habla demasiado Rodrigo y Chiara muchísimas gracias porque ha sido algo muy ameno y muy interesante a la vez yo tengo dos preguntas que me importan mucho las dos pero sobre todo la segunda la primera es ¿quién va a ganar las elecciones a la Federación Española de Fútbol? esa es complicada ¿eh? porque la había bueno pero espera te hago la segunda y luego ya paso el micrófono la segunda y si el racín del ferrol va a jugar en primera el año que viene buena esa me gusta más esa es más fácil muchas gracias por las dos preguntas yo creo que las elecciones a la Federación hasta que no se sepa de verdad quiénes se van a presentar ahora hay la hija de Antón Parera que se ha presentado ha sido la primera y Carlos Herrera Carlos Herrera creo que tiene chances y empezó como una broma para mucha gente pero Roberto Gómez que es el que le está llevando muchas cosas yo le pregunté al principio y le pregunté al principio oye ¿esto es verdad? ¿es verdad? ¿qué vemos hasta el final? ¿vale? y yo creo que tiene oportunidades porque Carlos Herrera tiene mucho tirón en provincias y al final las territoriales son las que promueven un poco el ganador final y creo que veremos a ver quién se postula más pero al día de hoy pues tendría que hacer Carlos Herrera y veremos a ver si Mateo Alemáez se postula finalmente que también puede ser un candidato importante veremos a ver porque es complicado y luego lo del racín del ferrol te digo una cosa y te lo digo al corazón me gustaría que eso diera tanto porque es el equipo ya no voy a hablar del Sporting y del Molinón porque ha sido el mejor equipo junto con el racín el otro racín de Santander que nos ha echado el agua a casa en el Molinón pero es que juega tan bien y tiene a Cristóbal ahí en el banquillo que me gusta mucho les han quitado a un equipo a un jugador en el Alavés el Alavés ahora en diciembre y sigue jugando igual de bien a mí me gustaría tanto que estuviera en primera y aparte le voy a decir una cosa la primera vez que yo estuve en un campo de fútbol cubriendo al Sporting fue en Amarata por lo cual lo tengo aquí en el corazón y tengo una foto ahí que no enseñaré la vida porque tengo unas pintas horribles pero que ahí la tengo de recuerdo de Amarata que la hizo mi padre desde Amarata se come muy bien además muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los dos también yo también dos preguntas la primera ¿qué opinas sobre la Superliga? que habéis más o menos a hablar hablado un poco sobre ello casi lo mencionáis y en segundo y si va a suceder y en segundo lugar ¿qué opinas sobre el crecimiento en los procesos de los derechos del fútbol? si crees que va a continuar subiendo o la burbuja va a escotar en algún momento interesantes preguntas mira la primera con el tema de la Superliga yo creo que si los ingleses los equipos ingleses se meten decididamente que da la sensación de que poco a poco están empezando a meterse yo creo que sí se terminará haciendo porque al final son muy grandes los equipos que están metidos ahí ya no es solo la Juve o el Inter el Barça y el Madrid sino que los ingleses a nivel de dinero y a nivel de de cuota de mercado si se meten ellos decididamente yo creo que sí que va a terminar sucediendo y aparte porque Florentino Pérez que tiene mucho poder y también tiene mucha visión está muy muy empecinado yo sí que es cierto que creo que es una competición que puede ser necesaria para que la UEFA la espabile pero también es cierto que el actual modelo de la Champions League es el que es que dicen dos de la Superliga que es muy aburrido etcétera pero es el que es porque en su día los grandes se quejaron de que solo iba uno o dos equipos entonces ampliaron la cuota por país y si es un poco aburrida la primera fase de grupo es porque Madrid y Barça y esta gente así lo pidieron y así la UEFA quiso actuar pero sí que este club necesita un poco de una chuchón la UEFA y yo creo que la Superliga creo que acabará sucediendo y luego la segunda pregunta si subirán o seguirán subiendo los derechos de Intervision yo creo que sí yo creo que sí porque con la irrupción de Amazon de Netflix de HBO de Sky de toda esta gente que al final se ha dado cuenta de que bueno ya no necesitan a Movistar en nuestro caso para llegar al consumidor esta gente tiene mucho dinero y no es cuestión de tener dinero que también si no es cuestión de tenerlo y de querer gastarlo y ya estamos viendo como Apple por ejemplo en Estados Unidos es quien es la televisión a través de Apple TV que da los partidos de la MLS de la liga estadounidense y lo hicieron porque nos lo robaron a ESPN que estamos todavía llorando pero claro al final entonces es que te viene Apple que esto te cuesta 1200 euros y todos tenemos un iPhone o una tablet o un iMac y pues un poco lo mismo que con Amazon o con estas nuevas plataformas que tienen muchísimo dinero y que saben que al final la demanda el video on demand desde casa va hacia los derechos televisivos por lo cual va a seguir subiendo y yo creo que va a seguir subiendo muchísimo incluso yo creo que vamos a llegar al momento en el que Apple por poner el ejemplo le diga a Madrid yo te ofrezco esto por todo y el Madrid se lo venda y el Madrid gane muchísimo más dinero que a través del actual formato a través de la liga y entonces digo oye yo estoy en el señor se lo vendo todo y de ahí viene de hecho la guerra que tiene Florentino con Tebas porque Tebas dice a ver vendamos toda la liga porque el Madrid le vas a ganar mucho dinero pero el Getafe y el Betis no y entonces intentan aunar para que sea una cuota solidaria pero claro el Madrid dice yo si tiro por lo mío voy a ganar mucho más dinero por mi cuenta que llevando a tantos equipos detrás entonces yo creo que todo acabará derivando en una burbuja a lo bestia que no sé si algún día se romperá pero que de momento no tiene tienda yo me uno a las gracias a los dos por la perdón yo me uno a los dos a las gracias por esta charla tan amena en este caso yo me voy a desviar un poquito del fútbol para tirar todo tipo de deportes que es un poco lo que me interesa más a mí y mi pregunta es ¿qué es lo que estamos haciendo otros deportes mal o cuál es en tu opinión la estrategia que tienen que seguir deportes no minoritarios en este caso yo también he seguido al fútbol americano he sido jugador y demás para que tengamos una mínima repercusión obviamente no podemos compararnos con el fútbol otros deportes tan importantes pero me llama mucho la atención por ejemplo que haya que haya una selección que haya sido campeona de Europa de su categoría y que no haya ningún tipo de repercusión qué es lo que estamos haciendo mal en este tipo de promoción yo es que creo que los deportes vamos a englobarlos todos bajo un término que seguramente para mí es injusto pero los deportes minoritarios yo creo lo están haciendo todo bien el problema ya no es vamos a decir nuestro es nuestro los medios de comunicación porque creo que así como por ejemplo en televisión española a través de teledeportes está haciendo un gran trabajo porque al final ahí puedes ver piragüismo descenso de canoa puedes ver mountain bike puedes ver cualquier cosa pero creo que eso debería ser reforzado por la propia televisión española o sea a mí no me sobra que televisión española de vez en cuando pues un sábado por la mañana de fútbol femenino por ejemplo o de palomano femenino que somos campeones de todo o que le dé un poco más de bola al hockey y patines que somos campeones con el equipo que tenemos en Gijón de absolutamente todo de Europa intercontinentales a nivel mundial etcétera yo creo que eso es culpa de los medios que vivimos en una burbuja de números de rankings de rates etcétera y que para mí es un error pero tremendo y creo que ese tipo de canales deberían hacer un poco más incluso los gestores que al final son los que suelen ser bastante cobardes que tenemos en el deporte en España y ya no hablo tanto de las instituciones hablo más de los gestores de las redacciones tener un poco de arrojo y tener un poco de valor y decir oye vamos a apostar por este deporte fijaos que cuando yo estaba en Google Televisión y claro nosotros dábamos gol pues imaginábamos 100% fútbol etcétera y me acuerdo que en una de las reuniones mi jefe nos dice nos han ofrecido gratis los derechos de la liga femenina de fútbol y era fútbol y dice ah y hace el tío eh digo ¿por qué? digo la liga de fútbol se juega por las mañanas primero ya es una falta de respeto el hecho de de ahora sí con la liga y segundo los sábados por las mañanas que estás haciendo redifusiones de no sé qué de coño vete ahí algo mete un par de cámaras en cada partido y no os podéis imaginar los ratings que tenía a nivel de audiencia o sea arrasar gol con el fútbol femenino y fue cuando la gente empezó a tomarse un poco más en serio el fútbol femenino porque os estaba de igual 2015 2016 y eso pues llevaba a otros deportes tú pones es una competición de piragüismo bien gestionada un poco de digamos componente televisivo con cámaras en los cascos o incluso en el bueno depende un poco de la modalidad en el red etcétera y lo haces un poco espectacular y la gente se te queda a verlo y os pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver con el deporte cuando la gente dice no es que lo único que funciona en televisión es gran hermano masterchef etcétera que bueno haz otra cosa haz otra cosa completamente diferente los ratings que tiene las casas empeños megaconstrucciones etcétera son extremadamente buenos pero nadie apuesta por eso en el prime time cuando de repente vas a Estados Unidos y rompen el mercado o sea el tío de la casa empeños del que no sé Rick parece falso ese tío no puede salir a la calle no puede salir a la calle en Estados Unidos que son doscientos y pico millones de personas y todo el mundo lo conoce y aquí es lo que falta un poco en España el hecho de tener un poco de valentía y no vivir tanto de los números y tanto de las audicias porque creo que es un error clarísimo Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla a los dos me pregunto un poco comparando con el tema de la Kingsley y del fútbol tradicional ¿qué crees y que debería aprender el fútbol tradicional de formatos como la Kingsley que son tan novedosos sobre todo un poco también respecto al consumo de medios es decir ahora creo que estamos en el área del entretenimiento cualquier cosa que te salga en YouTube redes sociales es puro entretenimiento y eso yo creo que la Kingsley lo has sabido hacer bastante bien entonces tú considerabas que el público juvenil ahora mismo no se ha enseñado tanto de fútbol pero para hacerlo como más accesible que llegue a más incluso gente que no puede pagar plataformas como Movistar o Dazón por ejemplo ¿qué debería aprender el fútbol tradicional o los medios tradicionales para hacerlo o la Liga o por ejemplo como competición o la Champions para hacerlo más atractivo en medios sociales o formatos de competición yo creo que lo primero que tiene que hacer la Liga es abaratar un poco el acceso al fútbol porque es carísimo o sea es una barbaridad que para mí no tiene sentido yo tengo el pack completo de Movistar y pago casi 200 euros al mes o sea es insostenible eso es insostenible y eso es algo que está hecho solo para por y para las élites o para la gente que tiene un buen poder que si digo o sea tú no puedes pagar tanto dinero por fútbol eso es lo primero y lo segundo para hacerlo más atractivo yo lo que creo que que haría es un poco volver y te lo voy a decir abiertamente a los tiempos de José María García y mucha gente sabrá de qué hablo porque yo como José María García con esa gente y yo me acuerdo de García de entrevistar a jugadores lesionados en el terreno de juego y tú ahora no puedes ni pisar el terreno de juego o sea tú puedes pegarle a un jugador pero como se te ocurra pisar el césped te viene un jardinero te viene con la escoba y te echas cobazos de ahí o sea y esas cosas de falta de naturalidad es decir joder si acabamos un partido que ahora no está recuperando un poco la liga y en el descanso puedes entrevistar a un jugador ese tipo de cosas yo creo que mejoran mucho lo que es la experiencia televisiva y también el campo y hay otras cosas que luego en el campo creo que tienen que mejorar porque en el campo hay muchas veces que la gente con el bar no sabe que está ocurriendo o sea yo el otro día en el Gijón yo no sé si está mirando una mano un fuera de juego o directamente que alguien ha escupido a otro y yo como espectador el fútbol es el único espectáculo que estás en el campo y no sabes lo que está ocurriendo que para mí es una falta de respeto pero yo incluiría pues por ejemplo micrófonos a los árbitros como en fútbol americano para que den explicaciones que es un poco también algo que está muy ligado a la valentía de cada uno porque al árbitro no le tiene que digamos importar el hecho de señores y explicarle a la grada la ha cagado izquierdo porque es muy lento ha llegado tarde y ha derribado al jugador dentro del área penalti claro pues ya está con otra y yo creo además así no alimentaría tanto la polémica y cositas así de acceso a vestuarios que se están haciendo pero que está muy controlado todo y yo le daría un poco más de eso de más de naturalidad a todo porque está todo creo bien enfocado pero es todo muy muy empaquetado muy cuidado porque hay muchas veces que vemos como alguien hace una charla antes del partido pues el otro día veía la charla de madrino porque no deja pero no sé si se habla del Atlético de Madrid o de un equipo y veías como en medio de la charla se rotaba esto ha estado un número porque seguramente hay un cagamento en medio y si dice que los rebales son los paquetes pues ya está esto es un poco la risa y si le insultas pues le pones un pitido y ya está pero yo creo que estamos volviendo a traer a lo que antes era la libertad total en los campos y que eso creo que ha tenido el televisivo muy positivo Bueno felicitarte por la presentación que estás haciendo por lo fresca que es y por los ejemplos tan fáciles y tan visuales que nos estás poniendo yo quería hacerte una pregunta pedirte tu opinión sobre un tema en el que personalmente me parece que los periodistas deportivos y los medios pues me di bastante importancia bastante responsabilidad diría yo y que a mí pues me interesa ¿no? y es ¿cómo ves tú cómo valoras el hecho de que con tanta facilidad a veces desde el punto de vista encumbremos a determinados futbolistas no deportistas muy jóvenes que están naciendo podría ser Henry por ejemplo Senón Pelé o otros deportistas como José Acosta en las motos no sé de nuevo Marque o Alcaraz es que va a ser el nuevo futuro del tenis de no sé qué probablemente no sean pero ¿cómo valoras tú la influencia de los medios y los periodistas en el desarrollo de estas personas que muchas veces son chavales de menos de 20 años de 18 años y que por muy buenos que sean no sabemos si van a tener yo no lo quiera una lesión grave un fichaje por un equipo que no sea el adecuado una relación inoportuna con la prensa ¿cómo ves tú esa proyección de superfiguras tan jóvenes pensando que van a ser los casi irrepetibles en el futuro? porque claro comparar a un chaval de 19 o 20 años con Rafa Nadal por ejemplo que lleva toda su vida batiendose ahí y que no solamente es que lo había hecho muy bien sino que lo ha hecho durante mucho tiempo pues yo creo que les añade a ellos una presión que no todos son capaces de digerir muchas gracias por los comentarios iniciales y la pregunta es muy interesante yo estoy en esa línea yo creo que es un error por parte de los medios de comunicación elevar a cualquiera a la categoría del nuevo Messi el nuevo Cristiano o sea cuántos nuevos Messi hemos visto en los últimos 10 años y cuántos nuevos Cristiano hemos visto ahora el nuevo Mbappé leía el otro día sobre un chico francés para mí creo que es una locura y más cuando estamos hablando ahora de la presión de la presión mediática de la presión deportiva incluso de los problemas que están saliendo ahora mismo de salud mental y parece una tontería pero es que también lo podemos llevar a la creación de contenido también leía el otro día el nuevo Ibai ostras tío es un chaval que tiene 500 seguidores ¿cómo puedes decir a un chico que tiene 500 seguidores el nuevo Ibai? es que dentro de dos años se frustra y llegan los problemas mentales de verdad yo creo que es un error en general y es una culpa que tenemos nosotros los medios de comunicación de intentar banalizar absolutamente todo y de no ir más allá de una falta de empatía que es preocupante y sobre todo porque cuando digo lo de la falta de empatía voy a poner un ejemplo el de Ansu Fati Ansu Fati hace dos años y medio iba a ser el nuevo Messi incluso Luis Enrique lo llevó lesionado a Qatar pero ¿qué pasa? que se lesiona y todo lo que todo el mundo pensaba que iba a ser se trunca y de hecho esta misma mañana leía que el entrenador que tiene ahora un equipo de segunda bueno no de segunda pero de segunda línea de Inglaterra ya no lo está incluyendo las convocatorias y claro la gente pasa de luego Messi a juguete roto y claro yo soy Ansu Fati o cualquier persona cercana familiar y leo eso y digo me vengo abajo y el problema Ansu Fati también es normal que se venga abajo si no está preparado psicológicamente porque después de todo lo que pasa en estos chicos que son chicos la Minyamal la Minyamal tiene 16 años con 16 años ¿qué estamos haciendo todos nosotros? me voy falsificando de él no estoy para hablar pero claro es un chico que con 16 años gana millones de euros y tiene a Nike o Adidas no sé por qué lo ha firmado o por qué va a firmar pero es que es menor de edad y ya gana más dinero lo que seguramente todos podamos ganar en nuestra vida juntos en esta sala y claro eso conlleva una responsabilidad pero también una preparación y la preparación que yo siempre le digo a muchos jugadores es la preparación mental que a mí me parece imprescindible y que la llevo a cualquier otro campo al del periodismo al de la fontanería al de la miglería al del ama de casa o sea creo que es algo imprescindible porque llegan muchas frustraciones y más ahora que estamos con un acceso a la información que es cada minuto y que antes igual dependías de pues antena 3 de la 1 de la 2 para informarte pero ahora te estás informando tú puedes crear contenido y tienes más acceso que nunca pero también tienes más feedback que nunca y esa retroalimentación creo que la tienen que la tienen que controlar mucho porque los jóvenes es algo que te marca de por vida y a su práctica va a marcar de por vida como su día le marcó a Goyan que iba a ser también el nuevo Messi que al final pues el mismo lo admitió entró en una depresión no se lo dijo a nadie y todo el mundo llamándole anti español porque no para la locura de 2008 él no quiso ir porque era catalán e independentista pues no porque tenía una depresión y porque le cargábamos todos los medios de comunicación de tanta bolsa aquí que fue imposible quitársela de en medio y el pobre pues al final acabó siendo mucho menos de lo que mucha gente esperaba afortunadamente él se puso en manos profesionales y demás pero hay muchos otros casos de gente que yo conozco de jugadores que están arruinados o de gente que a mitad de carrera pues tira la toalla hay un amigo mío que es delantero y que ahora mismo está en un equipo que va a ser campeón en Europa pero hay un amigo mío que estuvo hace dos años me lo dijo hicimos una llamada y me dice te quiero dejar el fútbol digo tío estás marcando goles la gente te conoce por la calle ganas millones ¿por qué? y él me dijo directamente que no soy feliz porque me han cargado de tanta presión y estamos hablando de un tío que ya tenía 24-25 años que no es el caso de Ramín o de Arda Buller por ejemplo pero claro cuando un tío que está estabilizado te dice eso yo le recomiendo obviamente ponte en manos de un psicólogo mañana y afortunadamente él cambió y es feliz ya entierliza todo mucho mejor pero claro todo venía porque había visto dos o tres tweets de haters que decían que no valía para nada y dos o tres titulares de periódico que decían algo parecido pero con un poco más elegancia y al final todo te afecta y es un peligro tremendo para los jóvenes yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para Kiara primero nos has dicho que habías entrevistado a una monja a una medium ahora a Rodrigo como periodista deportivo que es lo siguiente gracias por la pregunta pues mira pues yo intento siempre grabar como varias entrevistas a la vez pues porque gran parte del año vivo fuera y justo ahora pues estoy empezando a grabar la segunda temporada así que os puedo dar la exclusiva de que ya he grabado con un experto en inteligencia artificial que es algo que está muy de moda ahora mismo y nos habla pues sobre los peligros o la falta de peligros que hay etcétera y ayer justo también entrevisté a un director de doblaje que está muy muy curioso me comentó un montón de cosas que nadie se imaginaría y pues próximas vendrá un yogui por ejemplo ¿un yogui? ah de yoga sí de yoga que era muy fan de los yoguis casi casi y nada espero que vengan muchísimos más la verdad pero yo siempre sigo lo que me sugiere el público estoy buscando alguien que sepa sobre viajes astrales por ejemplo que me han sugerido y nada yo me adapto a lo que sea y siempre quiero aprender cosas así que estoy abierta a todo ¿no querías entrevistar a un piloto de avión? sí también pues tengo alguna pregunta a ver a hacer ah pues me ha pasado un piloto de avión volando tu idea era entrevistarle mientras está cruzando el Atlántico eso igual que es demasiado exclusiva pero sí el plan me gustaría poder hacer una entrevista bastante única en la que entrevistar a un piloto de avión en cabina volando así que eso si lo consigo será muy guay pero bueno eso será para la tercera temporada vale pues creo que no hay más preguntas no sé si Andrés quiere decir algo sí bueno me quiero sumar a las opiniones sobre vuestra intervención y felicitaros porque a mí me ha gustado mucho quiero decir que dejéis las puertas abiertas habéis hecho una entrevista muy ágil es un hombre de nuevo superfácil vivo ahí si no me ha gustado todo el mundo lo tiene igual entonces cuando te felicito por ello y ahora dos preguntas si he entendido bien a ti te ha sido el periodismo en Madrid ¿cómo te conoció? y vamos a decir ¿cómo y por qué te conoció? y la otra pregunta el otro día veíamos una entrevista por televisión al único el portero actual del Real Madrid con un español un español casi persisto yo habéis que me parece que estuvo seis años en Madrid por televisión no le escuché ni una sola palabra ni gracias ni nada sin embargo parece ser que vosotros si habéis conseguido en las entrevistas que hablase habla español no a ver él sí que habla habla español y con los compañeros él hacía el esfuerzo de hablar español de hecho yo tengo una conversación con un actual todavía jugador del Madrid y me lo dijo todavía y dice no no que Gareth Bale habla español que de verdad pasa que no fue alguien muy cercano nunca a la prensa porque yo creo que también le mataron a Castañas y le dieron muchas críticas seguramente injustas entonces como dijo mira yo no lo necesito para nada hablando en inglés y bueno al final hay que yo no lo hubiera hecho así la verdad y yo creo que no le hubiera sobrado algún guiño en español sobre todo por la afición pero hubiera tenido mucha más digamos aplausos favorables y lo primero ¿qué? ¿lo de Pedro? Ah, lo de Pedro pues lo de Pedro fue un curioso porque llamó un día cuando yo estaba terminando mi beca en la cadena se ve jijón de repente llamó al fijo de la radio entonces claro lo que os decía me llamó una vez muestra yo hice y le vuelvo yo pensaba que era algún amigo que estaba invitando o alguna historia llámó una segunda vez y lo volví a colgar y a la tercera ya y se ve que estaba haciendo una especie como de viaje por Asturias me había escuchado en la radio y me dijo pues mira bien y él quería hablar de quién eres tal cual a qué te dedicas cuáles son tus condiciones y da la casualidad que yo como vi en punto radio una opción de decir bueno la serie no me van a pillar en la CUP tampoco nadie va a mirar para mí en Radio Nacional Ponda Acero y ya yo creo que una semana antes había enviado yo mi currículum y entonces yo no me vas a enviar mi currículum hace una semana y tal entonces vale a los tres días estaba aquí en Madrid me entrevisté con él y a partir de ahí entonces fue como un poco empezamos y al día de hoy me llevo bastante bien con él esto es como todas las relaciones ha habido antibajos pero pero me hubo bastante bien con él y nos respetamos sobre todo nos respetamos mucho es importante eso no hay más pues si no hay más preguntas quiere decirse que estamos ya todos satisfechos de lo que nos ha llegado muchas gracias por la asistencia gracias a los ponentes y les repito dejad las puertas a la asistencia bueno y bueno nada recordad que el podcast está grabado y lo podréis ver todos en Historia Sin Contar tanto en Youtube como en Spotify pero vamos que lo dejaré para los que seáis miembros del Centro Asturiano se lo dejaré a Andrés para que lo pueda compartir y que tienen que hacer suscribirse gracias gracias